Hoy daremos lectura a ocho cuentos de Anton Chekhov. Chekhov creció en una familia modesta y tuvo que lidiar con la pobreza y la enfermedad desde una edad temprana. A pesar de sus dificultades, destacó académicamente y fue aceptado en la Universidad de Moscú donde estudió medicina. Durante sus años de estudiante, comenzó a escribir cuentos cortos y piezas teatrales como una forma de ganarse la vida y ayudar y mantener a su familia. Ahora, damos paso a la lectura de estos ocho cuentos. Espero que te gusten. El hombre Algo de filosofía Era alto, delgado, joven, aunque ya bastante baqueteado. Llevaba un frac negro y una corpata blanca como la nieve. Y se encontraba ante la puerta, mirando, con algo de pena. La sala repleta de luces cegadoras y parejas que bailaban. —¡Qué triste y aburrido es ser hombre! —pensaba. —No solo es esclavo el hombre de sus pasiones, sino también de sus semejantes. —¡Sí! ¡Un esclavo! Esclavo de esta muchedumbre abigarrada que divirtiéndose me paga a mí con no divertirme. Su voluntad y sus caprichos me dejan paralizado de pies y manos, como la boa paraliza al conejo con su mirada. —No le tengo miedo al trabajo, sirvo contento, pero ser servicial y despreciable exactamente. —¿Qué hago aquí? ¿A quién estoy sirviendo? —Un eterno lidiar con flores champán y helados para las damas no se puede soportar. —No. —Eres terrible, destino del hombre. —¡Oh, cuán feliz será al dejar de ser un hombre! —¿Quién sabe hasta dónde hubieran llegado los pensamientos del joven pesimista de no haberse le acercado una chica de gran belleza? El rostro de la hermosa joven estaba sonrojado y mostraba decisión. Pasó su guante por la frente de mármol y, con una voz que sonaba como una melodía, dijo. —¡Hombre, deme usted agua! —El hombre, con una mirada de respeto, saltó de su puesto para salir corriendo. Fin ¿Quién tiene la culpa? Mi tío Pior Temiatrich, un irritable consejero colegiado, seco como un pescado ahumado rancio al que hubieran clavado un palo, advirtió un día cuando iba a la escuela donde enseñaba al latín que la cubierta de su libro de sintaxis estaba roída por ratones. —¡Oye, Praskovia! —dijo entrando a la cocina y dirigiéndose a la cocinera. —¿Dónde se han podido criar ratones aquí? —Porque ayer me mordisquearon un cilindro. Hoy me arruinaron el libro de sintaxis. —Puede que empiecen a comerse la ropa. —¿Y qué puedo hacer yo? —No soy yo quien los trajo. —respondió Praskovia. —Algo habrá que hacer. —¿Y si trajeras un gatito? —Ya hay un gatito, pero ¿de qué sirve? Y Praskovia señaló hacia un rincón donde cerca de la escoba, delgado como una astilla, dormía currucado un gatito blanco. —¿Y por qué no sirve? —preguntó Pior Temiatrich. —Es joven aún y tonto. —¿Ahí las cuentas? —Hágalas las cuentas. —No tiene ni dos meses aún. —Mmm, pues habrá que amaestrarlo. Mejor sería que aprendiese en vez de estar acostado así. —Dicho esto, Pior Temiatrich suspiró abrumado y salió de la cocina. El gatito levantó la cabeza, le echó una mirada con pereza y cerró los ojos de nuevo. El gatito no dormía porque estaba pensativo. —¿En qué pensaba? —Pues al no estar familiarizado con la vida real y sin tener impresiones previas con las que comparar, solo podía pensar por instinto y dibujar su vida a través de las imágenes que había heredado junto a la carne y la sangre de sus antepasados y la sangre de sus antepasados los tigres. —¡He aquí Darwin! La naturaleza de sus pensamientos era más como visiones de ensueño. Su imaginación felina dibujó algo parecido al desierto de Arabia en el que flotaban unas sombras muy parecidas a Praskovia, a la estufa y a la escoba. Entre las sombras apareció de pronto un platito de leche. Un platito le crecieron unas patas, empezó a moverse y a mostrar una débil intención de escapar. El gatito dio un salto pero, paralizado por un deseo sanguinario, le clavó las uñas. Cuando el platito se esfumó en la niebla, apareció un trozo de carne que había dejado caer Praskovia. La carne, con un chillido cobarde, corrió, salió corriendo, pero el gatito dio un salto y le clavó las uñas. Todo lo que se le parecía al joven soñador tenía como punto de partida los saltos, las uñas y los dientes. El alma ajena es la oscuridad, y el alma felina aún más. Pero que todo cuanto se ha descrito en estas escenas estaba cerca de la verdad, se hace evidente por el siguiente hecho. Entregado sus visiones de ensueño, de repente el gatito dio un salto, miró a Praskovia con ojos brillantes, se le erizó la piel y, dando otro salto, clavó sus uñas en la falda de la cocinera. Obviamente, había nacido para cazar ratones, como un digno de sus sanguinarios antepasados. En su destino estaba predestinado a ser tormento de sótanos, almacenes y graneros, si no fuera por su educación. Pero, no nos adelantemos. Al regresar de la escuela, Peor de Mianich pasó por una tienda al pormenor y compró una ratonera por cinco altins. Después de la comida, puso en el ganchito un pedazo de carne y colocó la trampa para el diván, donde se acumulaban los ejercicios de sus estudiantes, que Praskovia usaba para las necesidades domésticas. A las seis en punto de la tarde, cuando el venerable latinista estaba sentado a la mesa y corregía los cuadernos de los alumnos, sonó de pronto un clac. Debajo del diván, tan fuerte que mi tío se estremeció y dejó caer su pluma, inmediatamente fue hasta el diván y sacó la ratonera. Un pequeño ratón, completamente limpio, del tamaño de un dedal, olfateaba el alambre y tembraba de miedo. —¡Ajá! —murmuró Peor de Mianich, mirando con maldad al ratón. —¡Caíste, bribón! ¡Te voy a enseñar yo a morder el libro de sintaxis! Tras contemplar a su víctima, Peor de Mianich colocó a la ratonera en el suelo y gritó. —¡Prascovia! ¡Ha caído un ratón! ¡Trae aquí al gato! —¡Ahora mismo! —respondió Pascobia, y al minuto llegó con el pequeño descendiente de los tigres en sus manos. —¡Excelente! —empezó a musitar Peor de Mianich frotándose las manos. —Le enseñaremos. Ponlo de frente a la ratonera, así que lo mire y olfatee un poco. Eso es. El gatito miró sorprendiendo al tío. A la butaca. Olfateó la ratonera desconcertado. Pero después, seguramente asustado por la brillante luz de la lámpara y la atención dirigida a él, salió corriendo horrorizado hacia la puerta. —¡Detente! —le gritó el tío agarrándolo del rabo. —¡Detente, bribón! El muy imbécil se asustó del ratón. —¡Míralo! Pero, si es un ratón, míralo. —¿Vale? Te he dicho que mides. Peor de Mianich agarró al gatito por el cuello y restregó su morro en la ratonera. —¿Qué mides? —¡Prascovia! ¡Agárralo! ¡Sosténlo! ¡Sosténlo frente a la puertecilla! —En cuanto yo libere al ratón, tú suéltalo al instante. ¿Me oyes? —¡Suéltalo al instante! ¿Vale? El tío puso una expresión misteriosa y levantó la puertecilla. El ratón salió dubitativo, olfateó el ambiente y voló como una flecha debajo del diván. El gatito levantó la cola y corrió debajo de la mesa. —¡Se fue! ¡Se fue! Empezó a gritar Peor de Mianich, poniendo un rostro furioso. —¿Dónde está el miserable? Bajo la mesa, espera y verás. El tío sacó el gatito desde debajo de la mesa y lo zarandeó en el aire. —Eres un canalla —empezó a murmurar tirándole de la oreja. —¡Lo tienes ahí! ¡Vas a volver a remolenear! ¡Canalla, canalla, canalla! Praskovia escuchó de nuevo el grito al día siguiente. —¡Prascovia, ha caído un ratón! ¡Trae aquí al gato! Tras la humillación del día anterior, el gatito se había escondido debajo de la estufa y no había salido de ahí en toda la noche. Cuando Praskovia lo sacó cogido por el cojote hasta el gabinete y lo puso frente a la ratonera, empezó a temblar con todo el cuerpo y a maullar de modo quejumbroso. —¡Bueno, deja que primero se habitué! —ordenó Pior Temianich. —¡Deja que mire y olfatee! —¡Mira y aprende! ¡Espera que lo suelte! —gritó al advertir como el gatito se apartaba de la ratonera. —¡Lo voy a zarandear! —¡Tírale de la oreja! ¡Eso es! —¡Bueno, ahora ponlo frente a la puertecilla! El tío levantó la puertecilla lentamente. El ratón salió rápido entre las mismas narices del gato, tropezó con la mano de Praskovia y corrió debajo del armario. El gatito al sentirse libre dio un saltito desesperado y se escondió debajo del diván. —Dejó escapar otro ratón —comenzó a gritar Pior Temianich. —¿Qué clase de gato es este? —¡Es una asquerosidad! ¡Una porquería! ¡Castigo a castigarlo junto a la ratonera! Cuando el tercer ratón cayó, ante la visión de la ratonera y de su inquilino, el gatito empezó a temblar y le arañó la mano a Praskovia. Tras el cuarto ratón el tío se desesperó y le lanzó una patada al gatito mientras decía —¡Llévate esta basura! ¡Que desaparezca un mismo de esta casa! ¡Tíralo a algún lugar! ¡No sirve para nada! Pasó un año. El gatito flanco y enfermizo se convirtió en un gato respetable y sensato. Una vez iba a una cita amorosa, pasando por el patio trasero. Cuando ya estaba cerca del objetivo, escuchó de repente un susurro y, acto seguido, vio a un ratón, que como desde el abrevadero hasta el establo. Mi héroe, se erizó arqueándose, empezó a gruñir entre dientes y, temblando, huyó. ¡Ay! A veces yo también me siento en la posición ridícula del gato. Igual que un gatito en mis tiempos, tuve la suerte de aprender latín con el tío. Ahora, cuando me tengo que ver alguna obra de la antigüedad clásica, en lugar de extasiarme de admiración, empiezo a recordar, ut consecutifum, los verbos irregulares, el rostro gris y amarillento del tío, el ablatibus absolutus, me pongo pálido, los pelos de punta, e igual que el gato, acometo la cobarde huida. Fin La obra de arte Sasha Svirnov, hijo único, entró con mustio semblante en la consulta del doctor. Debajo del brazo llevaba un paquete envuelto en el número 223 de las noticias de la bolsa. —¡Hola, jovencito! ¿Qué tal nos encontramos? ¿Qué se cuenta de bueno? —le preguntó afectuosamente el médico. Sasha empezó a parpadear y, llevándose la mano al corazón, dijo con voz temblorosa y agitada. —Mi madre Iván Nicolaevich me rogó le saludara en su nombre y le diera las gracias. Yo soy su único hijo y usted me salvó la vida. Me curó de una enfermedad peligrosa y ninguno de los dos sabemos cómo agradecérselo. —Está bien, está bien, joven —le interrumpió el médico, derritiéndose de satisfacción. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar. Soy el único hijo de mi madre. Somos gente pobre y, naturalmente, no podemos pagarle el trabajo que se ha tomado, pero, por eso mismo estamos muy avergonzados. Y le rogamos encarecidamente ese digne aceptar, en señal de nuestro agradecimiento, esto que es un objeto muy valioso de bronce antiguo, una verdadera obra de arte muy rara. —¿Para qué se ha molestado? —No hacía falta —dijo el médico frunciendo el ceño. —No, por favor, no lo rechace —prosiguió murmurando Sasha mientras desenvolvía el paquete. —Si lo hace, nos ofenderá a mí y a mi madre. Es un objeto muy hermoso de bronce antiguo. Pertenece a mi difunto padre y lo guardábamos como un recuerdo, casi como una reliquia. Mi padre se dedicaba a comprar objetos de bronce antiguo para venderlos a los aficionados. Ahora mi madre y yo seguiremos ocupándonos en lo mismo. Sasha acabó de desenvolver el paquete y colocó triunfalmente sobre la mesa el objeto en cuestión. Era un candelabro no muy grande, pero efectivamente de bronce antiguo y de admirable labor artística. Un pedestal sostenía un grupo de figuras femeninas ataviadas como Efa y en tales posturas que me encuentro incapaz de describirlas tanto por falta de valor como del necesario temperamento. Las figuras sonreían con coquetería y todas ellas atestiguaban claramente que, a no ser por la obligación que tenían de sostener una palmatoria, de buena gana habrían saltado del pedestal y organizado una juerga de tal categoría que solo pensar en ella avergonzaría al lector. El médico contemplaba el regalo con aire preocupado, rascándose la oreja, y por fin emitió un sonido inarticulado, sonándose con gesto inseguro. Sí, es un objeto realmente hermoso, consiguió murmurar, pero verá usted, no es del todo correcto, eso no es precisamente un escote, bueno, Dios sabe lo que es. Pero, ¿por qué lo considera usted así? Porque ni el mismo diablo podría haber inventado nada peor, colocar encima de mi mesa este objeto sería echar a perder la respetabilidad de la casa. —¿Qué manera tan rara tiene usted de considerar el arte, doctor? —exclamó Sasha ofendido. —Pero mírelo usted bien, se trata de una verdadera obra de arte, hay en ella la belleza y gracia que eleva nuestra alma y hace acudir lágrimas a nuestros ojos. Fíjese qué movimiento, qué ligereza, cuánta expresión. —Lo comprendo muy bien, querido —le interrumpió el médico—, pero debe darse cuenta de que yo soy padre de familia. Mis hijitos andan de un lado para otro y vienen, señoras, a verme. —Claro, mirándolo desde el punto de vista del vulgo, dijo Sasha, este objeto de tanto valor artístico resulta completamente distinto. Pero usted, doctor, ¿se halla tan por encima de la masa? —Además, si lo rehúsa, nos apenará profundamente, usted me salvó la vida, y lo único que siento es no tener la pareja de este candelabro. —Gracias, buen muchacho. Le estoy muy agradecido. Salude a su madre, pero hágase cargo. Palabra de honor que por aquí andan niños y vienen señoras. —Bueno, ¿qué se le va a hacer? Déjelo. De todos modos no lograré hacerle comprender mi situación. —No hay más que hablar, dijo Sasha, muy alegre. El candelabro se pondrá aquí, al lado de este jarrón. La lástima es que no tengo la pareja, si es una verdadera pena. Bueno, adiós, doctor. Cuando se fue Sasha, el médico permaneció un buen rato, rascándose la nuca con aire pensativo. —Es indiscutible que se trata de un objeto de arte, decía Parasí, y sería una pena tirarlo. Sin embargo, es imposible tenerlo en casa. Vaya problema. ¿A quién podría regalarlo? ¿O qué favor podría pagar con él? Después de muchas capilaciones, recordó a su buen amigo el abogado, Uhoff, con quien sentía una deuda por un asunto que le arregló. —Perfectamente, dijo el médico. —Como es un gran amigo, no me aceptará dinero, y será necesario hacerle un regalo. Voy a llevarle este condenado candelabro. —Precisamente, es soltero y algo calavera. Y, sin esperar más, se vistió rápidamente, cogió el candelabro y se fue a ver a Uhoff, a quien encontró casualmente en casa. —¡Hola, amigo! —exclamó al entrar. —Vine para darte las gracias por las molestias que tomaste conmigo, y como no quieres aceptar dinero, al menos acepta este objeto. —Sí, querido amigo, se trata de un objeto valiosísimo. Al ver el candelabro, el abogado prorumpió en exclamaciones de entusiasmo. —¡Vaya un objeto! —exclamó el abogado echándose a reír—, ni el mismo demonio sería capaz de inventar algo mejor. Es estupendo, magnífico, ¿dónde encontraste esta preciosidad? Después de exteriorizar así su entusiasmo, echó una mirada temerosa a la puerta y dijo. —Sólo que, hermano, por favor guarda tu regalo, no lo quiero. —¿Por qué? —inquirió el médico asustado. —Pues porque, en mi casa suele venir mi madre y también los clientes. Incluso delante de la criada resultará algo molesto. —¡Ni hablar! ¡No te atrevas a hacerme este desaire! —exclamó gesticulando el galeno. —Esto sería un feo por tu parte, además tratándose de una obra de arte, y fíjate qué movimiento, cuánta expresión. —No digas nada más que me enfado. —¿Si al menos llevasen unas hojitas? Pero el médico no le dejó continuar y empezó a hablar con gran vehemencia, gesticulando. Finalmente pudo irse contento a su casa por haberse deshecho del regalo. En cuanto se marchó el doctor, el abogado se quedó contemplando el candelabro, le dio vueltas y más vueltas palpitándolo por los lados, e igual que su anterior dueño estuvo cavilando sobre el mismo cuestión, ¿qué iba a hacer con aquel regalo? —Era una obra magnífica, pensaba. Sería lástima tirarla, pero tampoco es posible guardarla. —Lo mejor será regalarlo a alguien. ¿Y si lo llevara esta noche al cómico, Shaskin? —Y a ese sinvergüenza le gustan objetos de esta clase y, además, hoy tiene un festival benéfico. Y dicho y hecho. Por la noche envolvió el candelabro en un papel y lo envió al cómico, Shaskin. El camarín del artista estuvo lleno toda la tarde. A cada momento entraban hombres a contemplar el regalo. Allí solo se oía un rumor mezcla de exclamaciones y de risas. Algo así como un relinchar. Cuando alguna de las artistas se acercaba a la puerta y preguntaba si podía entrar, enseguida se oía la voz ronca del cómico que gritaba. —¡No, chica, no! ¡Estoy sin vestir! Después de aquel espectáculo, el cómico, alzando los brazos y gesticulando, decía todo preocupado. —Bueno, ¿y dónde meteré yo esta porquería de candelabro? —Tengo un piso particular, pero es imposible llevarlo allí. Vienen a verme artistas y esto no es una fotografía que se pueda esconder en el cajón de la mesa. —Puede venderlo, señor —le aconsejó el peluquero, consolándole. —No muy lejos de aquí vive una vieja que compra antigüedades. Pregunte por la Smirnova. Todo el mundo la conoce. El cómico siguió este consejo. Dos días más tarde, cuando el médico Kochelkov estaba sentado en su gabinete con la cabeza entre las manos, pensando en los ácidos biliares, se abrió la puerta de repente y entró en la habitación Sasha Smirnov. Sonreía resplandeciente de felicidad. Llevaba en las manos algo envuelto en un papel de periódico. —¡Doctor! —exclamó todo sofocado. —Fígúrese qué alegría. Ha sido una suerte enorme para usted. Hemos encontrado la pareja de su candelabro. Mi madre está contenta. Usted me salvó la vida. Y Sasha, cuya voz temblaba de emoción, colocó delante del médico el candelabro. El médico abrió la boca e intentó decir algo, pero no pudo. Su lengua estaba paralizada. Fin El orador En una hermosa mañana se celebraba el entierro del asesor colegiado Kirill Ivanovich Valirenov, muerto de dos enfermedades sumamente frecuentes en nuestra patria, una esposa maligna y el vicio del alcohol. Mientras el cortejo fúnebre se dirigía de la iglesia al cementerio, uno de los compañeros de trabajo del difunto, un tal Poplavsky, cogió un coche y se dirigió a toda prisa a casa de su amigo Grigori Petrovich Zapoikín, hombre, aunque joven, ya bastante popular. Tenía Zapoikín, como saben los lectores, un talento extraordinario para pronunciar discursos en bodas, jubilaciones y entierros. Estaba capacitado para hablar en cualquier momento, lo mismo recién despierto que en ayunas, que borracho o que presa de fiebre. Su discurso fluía llanamente sin interrupción, tan abundantemente como fluye por un canalón el agua de la lluvia. Para expresar aflicción, encerraba el vocabulario de orador muchas más palabras que cucarachas tiene cualquier taberna. Sus discursos eran tan elocuentes y largos que, a veces sobre todo en las bodas de los comerciantes, había que recurrir a la ayuda de la policía para hacerle callar. —Vengo a buscarte, hermanito —empezó a decir Poplavsky al encontrarlo en casa. —Vístete enseguida y vámonos. Ha muerto uno de los nuestros al que estamos ahora mismo en trance de enviar a otro mundo. ¿Con qué hace falta, hermanito, que haya quien diga alguna cosita para su despedida? —Nuestra única esperanza eres tú. Si el muerto fuera uno de los subalternos, no te molestaríamos, pero este era un secretario, en cierto modo un jefe. Es desagradable enterrar a un personaje de su categoría sin que se diga algún discurso. —Ah, el secretario —bostezó Zapoiquín. —¿Aquel borracho? —Sí, aquel borracho. —Habrá comida, blinis entre meses. Además nos pagan el coche. Vamos, alma mía, allí, junto a la tumba, pronunciarás un discurso cisteroliano y ya verás lo que te lo agradecen. Zapoiquín accedió de buen grado. Desmelenó su cabello, obligó a adoptar a su rostro una expresión de melancolía y salió a la calle en compañía de Poplavsky. —Conocí a vuestro secretario —dijo cuando se sentaba en el coche—, que en paz descanse, pero era un pillo y un bestia como hay pocos. —¿No está bien gricha eso de ofender a los difuntos? —Cierto, no obstante, era un bribón. Los dos amigos dieron alcance al cortejo y se unieron a él. Como el féretro iba conducido a un paso muy lento, antes de llegar al cementerio los amigos tuvieron tiempo de entrar y, cerca de tres veces en una taberna y de beber unas copitas, el eterno descanso del difunto. En el cementerio se celebró un oficio religioso. La suegra, la mujer, la cuñada, como es costumbre, lloraron copiosamente, y la mujer hasta gritó cuando bajaban el ataúd a la fosa. —¡Dejadme ir con él! A pesar de lo cual, y recordando sin duda la viudedad que había de recibir, no se fue con él. Después de esperar un poco, que todo se tranquilizara, Zapoiquín avanzó unos pasos. Paseó su mirada sobre los presentes y empezó a decir. —Puede uno creer lo que ven los ojos y ven y oyen los oídos. Este ataúd, estas caras lloronas, estos lamentos y estos sollozos, ¿no serán una pesadilla? ¡Ay de mí! No es un sueño, no. No nos engaña la vista. Aquel que hasta hace tan poco vimos lleno de vigor, de juventud, de frescura y lozanía. Aquel que aún hace tan poco tiempo, ante nuestros mismos ojos, llevaba su miel, cual abeja incansable a la colmena común del bien del Estado. Es el mismo que vemos ahora convertido en nada, en un mirage. La muerte irreductible puso su mano sobre él cuando, a pesar de su avanzada edad, se encontraba aún lleno de fuerza y de esperanzas ultraterrenas. Su pérdida es irreemplazable. ¿Quién nos lo puede reemplazar? Tenemos muchos buenos funcionarios, pero puede decirse que Prokofio Chipich era único en su género. Devoto hasta lo más profundo de su alma, del honrado cumplimiento de sus obligaciones, lejos de regatear sus fuerzas, pasaba las noches en vela y era desinteresado e insobornable. ¿Cuánto despreciaba aquellos que, con perjuicio del interés general, pretendían comprarlo? Que ofreciéndole tentadores bienes terrenales, se esforzaban en atraerlo hacia la traición de su deber, sí. Ante nuestros ojos, hemos visto a Prokofio Chipich repartir su modesto sueldo entre los más pobres de sus compañeros. Y ustedes mismos acaban de oír hace un instante los sollozos de la viuda y de los huérfanos que vivían gracias a sus dismondas. Esclavo del servicio de su deber y de la bondad no conoció la alegría y hasta se rehusó a sí mismo la felicidad de la vida matrimonial. Ya saben ustedes que hasta el final de su vida permaneció soltero y como compañero. ¿Quién podría reemplazarlo? Lo mismo que si fuera ayer me parece ver su rostro conmovido y afeitado dirigido hacia nosotros, su bondadosa sonrisa, como si todavía fuera ayer oigo su suave cariñosa y afable voz. Descansa en paz, Prokofo Chipich. Descansa, honrado y noble trabajador. Zapoiquín continuaba perorando, pero los oyentes empezaron a hablar entre sí en voz baja. El discurso gustaba a todos y hacía verter algunas lágrimas. Mucho de él, sin embargo, resultaba extraño. En primer lugar, era incomprensible por qué el orador llamaba al difunto Prokofo Chipich cuando su nombre era Kirill Ivanovich. En segundo, todos sabían que éste había pasado la vida entera en perpetua lucha con su legítima esposa y que, por tanto, no podía calificarle de soltero. Y en tercero era inexplicable que, habiendo tenido una espesa barba de color rojizo que en su vida había hecho afeitar ni una sola vez, hubiera llamado el orador a su rostro afeitado. Los oyentes se miraban con extrañeza. Prokofio Chipich, proseguía el orador mirando inspirado a la tumba. Tu rostro era feo, hasta deforme, era hasta citurno y severo, pero todos sabíamos que bajo aquella corteza latía un corazón honrado y afectuoso. Pronto, sin embargo, empezaron a observar los oyentes que algo extraño ocurría al orador, que sin apartar la vista de un mismo punto, se agitaba nervioso. De repente quedó callado, y con la boca abierta para el asombro se volvió hacia Poplaski. —Pero oye, si está vivo —dijo con los ojos espantados—, ¿quién está vivo? —Pues Prokof Ossipis está junto al mausoleo. —Sí, el muerto no es él, es Kiri Divanovich. —Si has sido tú mismo el que me ha dicho que había muerto el secretario. —No, el secretario era Kiri Ivanovich. Te has confundido, tonto. Claro que también Prokof Ossipis fue secretario, pero hace ya dos años que le sustituyeron. —¡Diablo! —¿Por qué te paras? ¡Sigue! Zapo y Quín volvió la cabeza hacia la fosa, y con la misma elocuencia que antes prosiguió su ininterrumpido discurso. Al lado del mausoleo se encontraba, en efecto, Prokof Ossipis, el viejo funcionario de la cara afeitada. Miraba éste con enfado al orador y fruncía las cejas. —¿Qué ocurrencia te ha dado? —reían los funcionarios volviendo del entierro en compañía de Zapo y Quín—, de enterrar a un vivo. —Eso no está bien —gruñía Prokof Ossipis—, su discurso puede ser apropiado para un difunto, pero aplicado a un vivo es una burla. —¿Qué no me ha llamado usted? Desinteresado y capaz de soborlar, tales cosas se refieren a un vivo, solo pueden decirse en son de burla. Nadie le ha pedido, tampoco caballero, que hablara sobre mi cara. Si soy feo y deforme, ¿qué le vamos a hacer? ¿Para qué decir mi apellido delante de todo el mundo? Esto es una ofensa. Fin Un dramaturgo En la consulta de un médico, entre un personaje de aspecto gris con cara de tener catarro, a juzgar por el tamaño de su nariz y la expresión sombría y melancólica de su rostro, a este personaje no le son ajenas las bebidas alcohólicas, ni la rinitis crónica, ni la filosofía. Se sienta en el sillón y se lamenta de la falta de aire, de los eructos, del ardor de estómago, de melancolía y de un sabor desagradable en la boca. ¿Usted qué es lo que hace? Pregunta el doctor. Soy dramaturgo. Declara con orgullo el personaje. El doctor en un instante muestra su estima al paciente y le sonríe con respeto. O, es una especialidad tampoco común, murmura. ¿Es tanto el trabajo cerebral nervioso? Imagino. Los escritores son tampoco comunes. Sus vidas no se parecen a las de las personas normales. Así que le pediría que me describa su forma de vida, sus ocupaciones, sus costumbres, su situación. Es decir, ¿cuál es el precio que paga usted por su trabajo? Con mucho gusto. Asiente el dramaturgo. Me suelo despertar, señor mío, sobre las doce. A veces más temprano, cuando ya estoy levantado, me fumo un cigarro y me bebo dos vasos de vodka. A veces tres. A veces incluso hasta cuatro, en función de qué hubiera bebido la víspera. Es que, si no bebo, me comienzan a centellear los ojos y a dolerme la cabeza. En general, usted bebe mucho, ¿verdad? No, no. ¿Cómo que mucho? Si bebo en ayunas es solo por los nervios, supongo. Luego me visto y voy al restaurante Livorno o al de Sabrenkov para desayunar. En general suelo tener poco apetito, suelo desayunar muy poco, un filetito o media ración de esturión con rábanos. Por cierto, uno se toma tres o cuatro copitas y se le pasa el hambre. Después de desayunar una cerveza o un vino. Según el dinero. Bien, ¿y después? A continuación me voy a algún sitio como a una taberna. De la taberna de nuevo al Ibomo para jugar al billar. Allí se pasan unas seis horas y a comer. ¿Cómo fatal, créame? Uno se bebe unas seis o siete copas y nada de hambre. Sientes envidia al mirar a la gente, todos tomando sopa y yo la sopa ni verla. En su lugar me tomo una cerveza. Después de comer, al teatro. Mmm. ¿Le preocupa el teatro, quizás? Un horror. Me preocupa y me enfada. Y siempre están ahí los compañeros. Bebamos algo, bebamos algo. Con un bebo un vodka. Con otro, un vino tinto. Con un tercero, una cerveza y así al tercer acto, ni me mantengo en pie. Ni el diablo sabe lo que sufro. Después del teatro, al salón de varietés o a una mascarada de rondón. Usted lo sabe, del salón o del baile de máscaras. Uno no se escapa enseguida. Si se despierta uno en casa, hay que dar gracias. A veces se pasan semanas sin pisar la casa. ¿Le preocupa? Bueno, sí. Hubo una vez que me alteré tanto de los nervios que no volví a casa en todo un mes y hasta me olvidé de la dirección. Tuve que conseguirla en un censo postal. Y así, cada día, como usted puede ver, oiga. Y las obras teatrales cuando las escribe. ¿Las obras? ¿Qué le puedo decir? Se encoge de hombros el dramaturgo. Depende un poco de las circunstancias. Intente describirme su proceso de trabajo. Sobre todo, señor mío, me suele llegar a manos por casualidad o a través de amigos, a mí que no tengo tiempo para nada, alguna cosilla francesa o alemana. Si es buena, se la llevo a mi hermana. O le pago cinco rublos a un estudiante. La traducen y ya sabe. Yo la adapto a las costumbres rusas. Le pongo apellidos rusos en vez de extranjeros, etc. Solo eso, pero... Qué complicado, lo difícil que es. El personaje de aspecto gris pone los ojos en blanco y suspira. El médico comienza a palparlo, a auscultarlo, a examinarlo. Fin El pecador de Toledo Un cuento de Anton Chekhov A la persona que indicare el paradero de la bruja, llamada María Espalanzo, o la presentare viva o muerta ante el tribunal, le será concedida indulgencia plenaria. Así rezaba un anuncio, firmado por el obispo de Barcelona y por cuatro jueces en uno de aquellos días lejanos, que han dejado huellas imborrables en la historia de España y acaso de la humanidad entera. Toda Barcelona leyó el anuncio. Comenzaron las pesquisas. Fueron detenidas sesenta mujeres que tenían algo parecido con la bruja en cuestión. Se dio tormento a los familiares de todas ellas. Existía la creencia, hoy ridícula pero entonces profunda, de que las brujas poseían la facultad de convertirse en gatos, en perros y en otros animales, siempre color negro. Se contaba que, a menudo, algún cazador que llevaba como trofeo la garra de un animal que le había atacado, llegaba a casa y, al abrir el zurrón, encontraba una mano ensangrentada en la cual reconocía la de su mujer. La población de Barcelona exterminó a todos los gatos-perros negros, pero entre sus inútiles víctimas no apareció María Esparanzo. Era María hija de un gran comerciante barcelonés. De su padre, francés de origen, había heredado la despreocupación, gala y la infinita alegría que tanto adorna a las francesas, y de su madre, hispana, un cuerpo típicamente español. Hermosa, siempre contenta, inteligente, dedicada por entero a la jovial ociosidad de su tierra y a las artes, no había derramado una lágrima a los veinte años. Era feliz como un niño. El mismo día en que cumplió veinte años, se casó con el marino Esparanzo, conocido en toda Barcelona, muy guapo y, al decir de la gente, uno de los nombres más instruidos de España. Se casó por amor. Su marido, que le había jurado matarse si no la hacía feliz, le amaba con locura. Un día, después de la boda, la suerte de la joven fue decidida. Al atardecer salió de su nueva casa para ir a la de su madre y se perdió en la ciudad. Barcelona es grande. Y no todos sus vecinos sabrían indicar el camino más corto de un punto a otro. María se tropezó con un joven fraile. —¿Me haces el favor de decirme cómo se va a la calle de San Marcos? —le preguntó. El fraile se detuvo y, con aire pensativo, se puso a mirarla. Ya se había ocultado el sol. La luna lanzaba sus fríos rayos sobre el bello rostro de la joven. Por algo los poetas, cantando a las mujeres, recuerdan a la luna. Bañada por su luz, una cara femenina es mil veces más bonita. La abundante cabellera negra de María caía sobre sus hombros y sobre su pecho. Jadeante por el rápido andar, al tratar de recogerse el pelo en el cuello, María mostró el antebrazo hasta el codo. —Por la sangre de San Genaro, juro que eres una bruja —exclamó el fraile inopinadamente. —Si no fueses un religioso, creería que estabas borracho —replicó ella. —¡Tú eres bruja! Y el fraile murmuró entre dientes misteriosos exorcismos. —¿Dónde está el perro que acaba de pasar ante mí? —continuó. —Ese perro se ha convertido en ti y yo lo he visto. —Aunque no tengo aún veinticinco años, he descubierto ya cincuenta brujas. —Tú haces cincuenta y una. —Yo soy Agustín. —Dicho esto se santiguó y, dando la vuelta, se perdió de vista. María tenía noticia de Agustín. Sus padres le habían hablado mucho de él. Se le conocía como el más celoso exterminador de las brujas y como autor de un libro muy sabio en el que maldecía a las mujeres y abominaba a los hombres por haber nacido de ellas. Cosa de quinientos metros más adelante, María volvió a encontrarse con Agustín. Del portarle una gran casa que ostentaba un largo letrero en latín, salieron cuatro figuras negras que la dejaron pasar y la siguieron. Una era la de Agustín. Las cuatro sombras fueron tras ella hasta su propia casa. A los tres días, un hombre vestido de negro, cari redondo y afeitado probablemente juez, se presentó en casa de Esparardo y ordenó al marino que compareciese sin dilación ante el obispo. Tu mujer es bruja, declaró éste. Es palanzo, padireció. Da gracias a Dios, prosiguió el obispo. Un ser que posee el precioso don de descubrir en la gente el espíritu del mal nos ha abierto los ojos a nosotros y a ti. ¿Vio a tu mujer convertirse en un perro negro y al perro convertirse luego en mujer? No es una bruja. Es mi esposa. Tartamudeó es palanzo completamente abatido. Esa no puede ser la esposa de un católico. Es la esposa de Satanás. No has advertido hasta ahora, infeliz, que te ha traicionado en más de una ocasión para entregarse al espíritu maligno. Corre a tu casa y tráesnosla. El obispo era persona sumamente docta. Descomponía la palabra fémina en dos vocablos latinos. Fe y minus. Haciendo resaltar que la mujer tiene menos fe. Es palanzo. Lívido como un cadáver. Salió del palacio episcopal mesándose los cabellos. ¿Y cómo iba a demostrar ahora que María no era bruja? ¿Quién se atrevería a contradecir lo que asegurasen los frailes? Toda Barcelona se convencería de que su mujer era una bruja. Toda Barcelona. No había cosa más fácil que hacer creer un infundio a la gente ingenua. Y todos los españoles, a juicio de espalanzo, eran de una gran ingenuidad. No hay gente más cándida que los españoles. Le había dicho su padre, médico de profesión en el momento de morir. No les hagas caso ni creas en lo que creen ellos. Es palanzo creía lo mismo que los españoles, pero no dio crédito a las palabras del obispo. Conocía perfectamente a su esposa y sabía que si las mujeres se hacían brujas esto era tan solo en la vejez. Los frailes quieren quemarte, María. Anunció su mujer apenas llegó a casa. Dicen que eres bruja y me han ordenado que te lleve allí. Escucha, amor mío. María no se convirtió en gato ni huyó. Hecha un mar de lágrimas, se puso a implorar el auxilio de Dios. Oye, María, dijo el marino a su joven esposa. Mi difunto padre decía que pronto llegará la hora en que la gente se reirá de quienes creen en la existencia de las brujas. Mi padre era ateo, pero nunca mintió. Por eso creo que lo procedente es ocultarte en algún sitio y esperar que llegue esa hora. Es muy sencillo. En el puerto están separando el barco de mi hermano Cristóbal. Te esconderé allí y no saldrás hasta que llegue la época en que hablaba mi padre. Él aseguraba que sería pronto. Por la tarde ya estaba María oculta en la bodega del barco y temblando de frío y de miedo. Ponía oído al rumor de las olas y esperaba ansiosa el imposible milagro de advenimiento de la hora prometida por su suegro. —¿Dónde está tu mujer? —preguntó el obispo a Espalanzo. —Se volvió gato y huyó de mi casa —mintió él. —Lo esperaba y lo predije, pero no importa. La encontraremos. Es muy grande la virtud de Agustín. Una gracia milagrosa, vete con Dios, y no se te ocurra volver a casarte con una bruja. Ha habido casos en que los espíritus marinos se han trasladado de las mujeres a los maridos. El año pasado quemamos un católico piazoso que, por contacto con una mujer impura, entregó su alma a Satanás. —Puedes marcharte. María permaneció mucho tiempo en el barco. Su marido la visitaba todas las noches y le llevaba lo necesario para subsistir. Pasó un mes, pasaron dos, tres, y la ansiada época sin llegar. Llevaba razón el padre de Espalanzo, pero unos cuantos meses son poca cosa para desterrar los prejuicios que, por estar muy arraigados, necesitan siglos. María, acostumbrada ya a su nueva vida, comenzaba a reírse de los frailes, a los que llamaba cuervos. Y hubiera vivido mucho más, e incluso se hubiera ido con el buque reparado, como proponía Cristóbal, a cualquier otro país lejos de la obstecada España, de no haber ocurrido una desgracia horrible e irreparable. El anuncio del obispo, que corría de mano en mano por Barcelona y había sido pecado en todas plazas y en todos los mercados, llegó también a poder de Espalanzo, que quedó meditabundo al leer la promesa de una indulgencia plenaria. —¡Qué felicidad poder lograrla! —suspiró. Espalanzo se consideraba un gran pecador. Pesaban sobre su conciencia numerosos delitos por los cuales había muerto en la hoguera o en el tormento muchos católicos. Había vivido en Toledo siendo joven. Por aquel entonces, era Toledo el punto de atracción de magos y hechiceros. En los siglos XII y XIII, las matemáticas florecían allí más que en ninguna parte de Europa. De las matemáticas a la magia sólo había un paso en las ciudades españolas. Espalanzo, dirigido por su padre, también se había dedicado a la magia, disecaba animales y recogía hierbas enigmáticas. Una vez machacó algo en un almirés y, de pronto, salió de él con gran estruendo el espíritu del mar en forma de llama azul. La vida en Toledo consistía en una sucesión constante de pecados parecidos. Espalanzo, que se marchó de aquella ciudad al morir su padre, no tardó en experimentar horribles remordimientos de conciencia. Un viejo y docto monje le adivinó que semejantes faltas sólo podían perdonarse mediante alguna proeza extraordinaria. Por lograr el perdón, librando su alma del recuerdo de la bochornosa vida de Toledo y, salvándose del infierno, Espalanzo hubiera hecho cualquier cosa. Hubiera dado la mitad de su hacienda si se hubieran vendido indulgencias en la España de entonces, y hubiera hecho su peregrinación a los santos lugares de no haberse lo impedido sus negocios. Si no fuera mi mujer la entregaría, pensó a leer en Aluncio del Obispo. La idea de que le bastaba pronunciar una palabra para obtener la indulgencia, no se le iba del cerebro, produciéndole una desazón continua, día y noche. Amaba a su mujer, la amaba con pasión. A no ser por aquel amor, por aquella flaqueza tan despreciada, ahí aún por los doctores de Toledo quizás se decidiera a delatarla. Espalanzo mostró el anuncio a su hermano Cristóbal. —Yo la entregaría —dijo éste— si fuera bruja y no fuese tan hermosa. Evidentemente, la indulgencia supone una gran cosa, pero tampoco perderemos nada si esperamos a que María se muera y entonces le damos su cabadre a los cuervos. —Que la que me muerta, así no sufrirá. Ella morirá cuando seamos viejos y precisamente en la vejez es cuando necesitaremos el perdón de los pecados. Diciendo esto Cristóbal, soltó una carcaja de ello a su hermano una fuerte palmada en el hombro. —Es que yo puedo morirme antes que ella, objeto espalanzo. Por Dios que la entregaría si no fuese su marido. Una semana después, espalanzo se paseaba por la cubierta del barco murmurando entre sí. —Oh, si estuviera muerta, viva no la entregaré jamás, pero muerta sí que la entregaría. Engañaría a todos esos cuervos viejos y me darían la absolución. Y el estúpido espalanzo envenenó a su propia esposa. El cadáver de María fue conducido ante los jueces y quemado en la hoguera. Espalanzo consiguió el perdón de los pecados de Toledo. Le perdonaron el haber aprendido a curar a los hombres y el haberse dedicado a una ciencia que, posteriormente, recibió el nombre de química. El obispo elogió su proceder y le regaló un libro del que era autor. El sabio prelado decía en su obra que los demonios preferían introducirse en las mujeres de pelo negro porque el negro era el color de los demonios. Fin Historia Ruín Un cuento de Anton Chekhov La cosa empezó ya en invierno. Hubo un baile. Tronaba la música, ardían los candelabros, los caballeros no perdían el arrojo y las damas gozaban de la vida. Se bailaba en los salones, se jugaba a las cartas en los gabinetes, se bebía en el ambigú y en la biblioteca se hacían frenéticas declaraciones de amor. Leila Aslovkaya Una rubia, regordeta y sonrosada de grandes ojos azules, cabello largo y, con el número 26 en su tarjeta de identidad, se había sentado aparte y renegaba de todos, de todos y hasta de sí misma. Una pena le roía el alma. Lo que pasaba era que los hombres se portaban odiosamente con ella. Sobre todo en los últimos dos años ese comportamiento había sido atroz. Había notado que ya no se fijaban en ella. La sacaban a bailar con desgana, más aún, si pasaba algún sujeto junto a ella el muy sinvergüenza ni siquiera la miraba, como si ya hubiera perdido su belleza. Y si por casualidad alguno ponía en ella los ojos así, de sopetón, lo hacía no con asombro ni platónicamente, sino como el que tiene apetito mira una empanadilla de carne o un cochinillo asado antes de la comida, mientras que en años anteriores. Y así, todos los bailes, regonzaba Leila mordiendo los labios. Sé muy bien por qué no se fijan en mí. Quieren vengarse. Quieren vengarse de mí porque los desprecio. Pero cuando voy a casarme por fin es que una puede llegar a casarse así porque el tiempo no espera. Canallas más que canallas. En la noche a que nos referimos el destino tuvo a bien apiadarse de Leila. Cuando el teniente Nadolov, en vez de bailar con ella la prometida cuadrilla, cogió una borrachera de marca mayor y al pasar a su lado chasqueó los labios para mostrar que no le daba un ardite, ella no pudo ya contenerse. Su cólera llegó al colmo, se nerublaron los ojos azules y empezaron a temblar los labios. La llantina estaba en puertas. Para que los profanos no la vieran llorar, se volvió hacia las ventanas empañadas y oscuras y... ¡Oh! ¡Momento milagroso! En una de ellas vio a un guapo mozo que no le quitaba los ojos de encima. El joven formaba un cuadro delicado que al punto quedó clavada en el corazón de Leila. El chico tenía un porte elegante, los ojos llenos de amor, de sorpresa, de preguntas, de respuestas, el rostro melancólico. Leila se reanimó al instante, adoptó la postura oportuna y se puso a observar según convenía. Vio que el joven no la miraba casualmente, así como así, sino fijamente, con deleite y admiración. ¡Dios mío! pensó Leila. Ojalá que a alguien se le ocurra presentármelo. Este por las trazas es un chico nuevo. Me ha echado el ojo enseguida. Poco después, el joven dio media vuelta, cruzó los salones y empezó a importunar a varios caballeros. Quiere ser presentado. Está pidiendo que no lo presenten, pensaba Leila con un nudo en la garganta. En efecto. Diez minutos más tarde, un aficionado a las tablas con cara de granuja bien afeitado se lo presentó a Leila. El joven resultó ser nuestro Noquet, un artista con más talento que el mismísimo diablo. Noquet tenía veinticuatro años, era moreno de ojos a dientes medidionales y mejillas pálidas. Un bigotillo gracioso le adornaba el labio. Nunca había pintado nada, pero era artista. Llevaba el cabello largo, perilla, un dije de oro en forma de paleta colgado de la cadena del reloj, gemelos de oro también en forma de paleta, guantes hasta el codo y tacones a una altura inverosímil. Buen chico, pero bastante ganso. Tenía un papá bien nacido, una mamá por el estilo y una abuela rica. Era soltero. Estrechó con recelo la mano de Leila, se sentó tímidamente y una vez sentado, se puso a devorar a la moza con sus ojos grandes. Hablaba despacio y con titubeos. Leila no daba paz a la lengua, mientras que él solo decía sí, no, ya sabe usted. Hablaba sin apenas respirar, respondía sin venir a cuento y de vez en cuando por turbación, se frotaba ligeramente el ojo izquierdo. Leila aplaudía con entusiasmo. Había decidido que el artista estaba chalado por ella, lo cual la invitaba a cantar victoria. Al día siguiente del baile, Leila, sentada a la ventana de su cuarto, vigilaba triunfante la calle. Noguette se paseaba por delante de la casa azaeteando las ventanas con los ojos. Tenía el aspecto de alguien a punto de morir melancólico, láguido, delicado, calenturiento. Dos días después del baile pasó dos cuartos de lo mismo. El tercer día llovió y el joven no apareció ante la casa. Alguien dijo que a la figura de Noguette no le iba bien el paraguas. El cuarto día decidió venir de visita a casa de los padres de Leila. Las relaciones quedaron ligadas de un modo gordiano, imposible de deshacer. Un mes más tarde hubo otro baile. Noguette, apoyado en el quicio de la puerta, devoraba a Leila con los ojos. Ella, queriendo darle celos, coqueteaba desde lejos con el teniente Nadyudyov que esta vez estaba no borracho del todo sino sólo achispado. El papá de la niña se acercó a Noguette. —¿Usted pinta? preguntó el papá. —¿Le interesa a usted el arte? —Sí. —Ah, cosa bonita el arte? —Ojalá, ojalá. Claro que Dios ha distribuido tanto talento. —Sí, cada cual tiene su talento. Tras un breve silencio continuó. —Mire, joven, lo que debe hacer puesto que es usted pintor, venga a visitarnos a nuestra casa de campo en la primavera próxima. Hay sitios muy amenos allá. Una barbaridad de vistas, créame. —¿Ni Rafael? Él pudo pintarlas como esas. —Nos dará usted un alegrón, como además usted y mi hija se han hecho tan amigos. Ah, los jóvenes, los jóvenes. El artista hizo una reverencia y el primero de mayo de ese año se ha trasladado a la casa de campo de los Alovsky con sus bártulos. Estos se componían de una innecesaria caja de pinturas, un chaleco de piqué, una cigarrera vacía y un par de camisas. Fue recibido con los brazos abiertos. Pusieron a su disposición dos habitaciones, dos lacayos, un caballo y todo lo que pidiera por aquella boca con tal de que diera esperanzas. Sacó toda la ventaja posible de su nueva situación, comía como un trajapaldas, bebía como una esponja, dormía pierna suelta, admiraba la naturaleza y no quitaba los ojos de Leila. Esta reposaba de felicidad. Él estaba cerca, era joven, guapo y tibido y amaba tanto. Era tan apocado que no sabía cómo llegarse a ella. Ahora más que nunca la observaba desde lejos, desde atrás de las cortinas o de los arbustos. Amor tímido, pensaba ella suspirando. Una hermosa mañana. El papá y Noguette conversaban sentados en un banco del jardín. El papá hablaba con viveza de los encantos de la vida de familia, pero Noguette escuchaba con impaciencia y buscaba con la mirada el torso de Leila. —¿Es usted hijo único? —preguntó el papá entre otras cosas. —No, tengo un hermano llamado Iván, buen muchacho, un encanto de hombre. —¿Le conoce usted? —No tengo el honor. —Lástima que no le conozcan ustedes. —Es un soltero empedernido, ¿sabe usted? —Un tipo alegre estupendo. —Es escritor. —Todas las redacciones se lo disputan. Colabora en el bufón. Lástima que no se conozcan ustedes, oiga. —¿Quiere usted que le escriba diciéndole que se reúna con nosotros? —De veras que se alegrará. Ante tal propuesta se le encogió el corazón al papá, pero ¿qué se le iba a hacer? Era preciso decir con mucho gusto. Noguette dio una zapatera en el aire para mostrar lo que le agradaba la cosa y al instante envió la invitación a su hermano. Este no tardó en presentarse, pero no solo, sino en compañía de su amigo, el teniente Naprilov, y de un perro viejo enorme y desdentado llamado Turca. Dijo que los había traído consigo para impedir que le atacaran los ladrones por el camino y para tener a alguien con quien beber. le dieron tres habitaciones, un lacayo por barba y un caballo para los dos. Ustedes, señores míos, dijo Iván a los dueños de la casa, no tienen por qué ocuparse para nada de nosotros. no necesitamos cuidados ningunos, no nos hacen falta colchones de plumas ni salsa ni pianos, ahora bien, si son generosos con la cerveza y el vodka, eso ya es otra cosa. Si el lector puede imaginarse a un individuo de treinta años enorme y hocicudo, con una perilla sarnosa y ojos saltones, vestido con una blusa de lino y con el cuello de la camisa ladeado, me ahorrara el trabajo de describirle a Iván. Era el hombre más insoportable de la tierra. Cuando no estaba bebido, todavía podía pasar. Cuando estaba ebrio era, sin embargo, tan inaguantable como sentarse en un cardo. entonces hablaba sin parar, decía grosería sin mirar, si había mujeres o niños delante, hablaba de piojos, de chinches, de braguetas y de sabecios que otras cosas. El papá, la mamá y Leila quedaban perplejos y avergonzados cuando iban durante la comida empezaba a soltar agudezas. Por desgracia, cuando el tiempo que pasó con los Salosky, Iván no dejó de estar ebrio un solo momento. También es verdad que, Navrilov, el teniente pequeño y raquítico, no le iba muy bien en zaga. Nosotros no somos artistas, decía. Claro que no, nosotros somos hombres de pelo en pecho. Iván y Navrilov para empezar se trasladaron de la casa principal que a aquellos se les antojaba sofocante a la dependencia en que vivía el intendente quien no sentía empacho de emborracharse con gente educada. Más tarde se quitaron las levitas y en mangas de camisa desfilaban por el patio y el jardín. Leila tropezaba cada instante con el uno y el otro holgazaneando a la sombra de un árbol. Ambos bebían, comían, daban de comer hígado al perro, hacían chistes a costa de los dueños de la casa, perseguían a las cocineras por el patio, tomaban baños con mucha algafara, dormían como lirones y daban, gracias al destino por haber deparado la venida a este sitio, donde se les trataba cuerpo de rey. Oye tú, dijo una vez Iván al artista guiñando un ojo ebrio en dirección a Leila. Si vas tras ella, allá tú, nosotros no te lo impedimos, tú llegaste primero y sabes lo que traes entre manos, que aproveche, nosotros con nobleza te deseamos buena suerte. No te la quitamos, no, afirmó Nabrilov, sería una cochinada si lo hiciéramos. Noguette se encongió de hombros y volvió a posar los ojos ávidos en Leila. Cuánto fastidia el silencio se anhela el jaleo. Cuando se cansa uno de estar sentado con decor y con postura, se busca el alboroto. Cuando Leila se hartó de amor tímido, comenzó a darse cuenta a todos los diablos. El amor tímido es una fábula para ruiseñores. Lo peor de todo era que el artista venía a ser tan tímido en junio como había sido en mayo. En la casa grande confeccionaban el ajuarte la novia. El papá día y noche pensaba en el préstamo que tenía que pedir para la boda, pero mientras tanto las relaciones entre Leila y el artista seguían siendo indecisas. Leila obligaba al mozo a pasar con ella el día entero pescando, pero eso tampoco daba resultado. El joven permanecía junto a ella con la calla en la mano sin decir esta boca es mía, devorándola con los ojos y nada más. Ni una sola de esas palabras que son a la vez dulces y terribles, ni una sola declaración. Llámame, le dijo una vez el papá, llámame. Perdona que te hable de tú, yo cuando le cobro afecto a alguien, llámame papá, eso me gusta. El artista tontamente empezó a llamarle papá, pero ni por esas. Seguía, tan mudo como antes, era cosa de quejarse a los dioses por haber dado al hombre solo la lengua en lugar de diez. Iván y Nablilov pronto advirtieron la táctica de Nogev. Que el diablo te entienda, murmuraban. Estás como el perro del hortelano, qué bestia. Trágate lo que te viene por sí solo a la boca, so al cornoque. Si tú no quieres, aquí estamos nosotros, pues sí. Mas todo llega a su fin en este mundo, y a su fin llegará esta historia. Llegaron a su fin hasta las indecisas relaciones entre el artista y Leila. El desenlace del asunto ocurrió a mediados de junio. Era un anochecer tranquilo. Había algo aromático en el aire. Los reiseñores cantaban estrepitosamente. Susurraban los árboles. El ambiente rezumbaba a deleite para decirlo con la lengua larga en los tiempos rusos. Por supuesto, había también luna. para completar este cuadro poético y paradisíaco sólo faltaba el señor Feth quien, escondido tras un arbusto, hubiera leído en voz alta sus seductoras estrofas. Leila, sentada en un banco, envuelta en un chal, miraba el riachuelo a través de los árboles. «¿Pero es que soy tan inaccesible?» pensaba. Y en su fantasía se veía a sí misma como mujer majestuosa, orgullosa, arrogante. La llegada del papá interrumpió sus reflexiones. «Bueno, ¿qué?» preguntó el papá. «¿Sigue todo lo mismo?» «Lo mismo». Demontre «¿Cuándo acabará esto? ¿Por qué, hija? Cuesta caro dar de comer a estos arraganes. Quinientos rublos al mes no es una broma. Solo el perro se come treinta copes de asadura al día. Si de pedir la mano se trata que la pida y si no que se vaya a freír espárragos con el hermano y con el perro. Dice algo por lo menos habla algo. ¿Da explicaciones? No. ¡Ay, papá! Es un chico tan apocado. Apocado. Ya vamos conociendo a su abocamiento. Nunca mira de frente. Espera que te lo mando aquí enseguida. Termina con él, niña, termina con él. No hay que andarse con remilcos. Y en cuanto a... Maña, me parece que te la das muy buena. Se fue el papá. Unos diez minutos después apareció tímidamente el artista entre una mata de lilas. ¿Me ha llamado usted? Preguntó a Leila. Sí, acérquese. Basta ya de rondarme, siéntese. El artista casi a hurtadilla se acercó a Leila y casi a hurtadilla se sentó en el borde del banco. Qué guapo que está en la oscuridad pensaba Leila y volviéndose hacia él dijo Cuénteme algo ¿Por qué es usted tan poco comunicativo? ¿Por qué está siempre callado? ¿Por qué no me abre nunca su corazón? ¿Qué he hecho para merecer de usted tal desconfianza? Me duele mucho se lo aseguro. Se diría que no somos amigos. Vamos hable. El artista carraspeó respiró entrecortadamente y dijo Necesito decirle muchas cosas pero muchas ¿De qué se trata? Temo que se ofenda usted ¿No se ofenderá usted? Leila rió nerviosamente Ha llegado el momento pensaba Hay que ver cómo tiembla Estás cogido amigo pensaba Empezó a ponérsele la carne de gallina y sentía ese estremecimiento tan bien quisto de los autores de novelas En diez minutos empiezan los abrazos los besos y los juramentos ¡Ay, ay! soñaba ella y para echar más leña al fuego rozó al artista con el codo cálido y desnudo Bueno ¿De qué se trata? pregunto No sé tan quisquillosa no soy quisquillosa como usted se figura Hable Hable ande hombre Verá usted yo Yelena no amo en el mundo nada tanto como el arte quiero decir como las artes plásticas Mis camaradas aseguran que tengo talento y que puedo llegar a ser un artista estimable Oh, sí qué duda cabe Bien pues adoro el arte Quiere decir que prefiero la pintura de género El arte ¿sabe usted? Qué noche tan maravillosa Sí noche singular dijo Leila y enroscándose como una serpiente se envolvió en el chal y cerró los ojos a medias Las jovencitas cuando se trata de cosas de amores son terriblemente jóvenes Yo verá usted prosiguió Noquet casi quebrándose los dedos Me proponía hablarle a usted desde hace ya tiempo pero tenía miedo Pensaba que iba usted a enfadarse Pero si me comprende usted bien no se enfadará A usted también le encanta el arte Ah, sí cómo no El arte no digamos ¿Sabe por qué estoy aquí? ¿No sospecha usted? Leila quedó desconcertada y como por descuido puso la mano en el codo de él Es verdad continuó Noquet después de un breve silencio que hay algunos sinvergüenzas entre los artistas Es verdad No aprecian en nada el pudor femenino pero yo yo no soy de esos yo tengo el sentimiento de la delicadeza el pudor femenino es un pudor tal que no es posible menospreciarlo ¿Por qué me dirá esto? Pensaba Leila ocultando los codos en el chal No soy como esos para mí la mujer es algo sagrado así pues no tiene usted nada que temer yo no soy de esos yo no me permito hacer tonterías ¿Me da usted su permiso? Entonces escuche yo se lo juro solemnemente no vivo para mí mismo sino para el arte para mí lo primero es el arte y no la satisfacción de los instintos animales Noguette le cogió una mano ella se inclinó un poquito hacia él ángel mío encanto ¿sí? puedo pedírselo Leila volvió a reír nerviosamente sus labios se prepararon para el primer beso puedo pedírselo es para el arte se lo juro me gustaría tanto tanto eso es precisamente lo que me falta que las otras se vayan a paseo amiga mía sea usted Leila se dirigió lista para el abrazo el corazón le latía con fuerza sea usted mí el artista se apoderó de la otra mano ella sumisa inclinaba la cabeza hacia el hombro de él lágrimas de felicidad le brillaban en las pestañas querida mía sea usted mi modelo Leila levantó la cabeza su ¿qué? sea usted mi modelo Leila se levantó ¿qué? ¿cómo? ¿mi modelo? sea usted mi modelo ¿sólo eso? le quedaría muy agradecido me daría usted ocasión de pintar un cuadro ¿y qué cuadro? Leila se puso pálida las lágrimas de amor se trocaron de repente en lágrimas de desolación de cólera y de otros malos sentimientos de modo que era eso logró articular toda temblorosa pobre artista una roja oleada cubrió una de sus blancas mejillas y el sonido de una sonora bofetada mezclado con el de su propio eco repercutió por el jardín oscuro Noguette se forzó la mejilla quedó estupefacto presa de un pasmo sentía como si se lo tragara el universo le saltaban relámpagos de los ojos leila temblando aturdida pálida como una muerta dio un paso adelante tambaleándose sentía como si una rueda le hubiera pisado por encima el cuerpo sacando fuerzas de flaqueza tomó el camino de casa con paso inseguro y venoso se le doblaban las piernas echaba chispas por los ojos se llevaba las manos al pelo con intención evidente de arrancárselo sólo le faltaban unos cuatro metros para llegar a casa cuando una vez más tuvo motivo para ponerse pálida en el camino junto al cenador cubierto de espeso barral estaba el oricundo y bigotudo y lo cicudo Iván ebrio con los brazos desmesuradamente abiertos el cabello en desorden y el chaleco desabrochado clavó los ojos en el rostro de leila sonrió sardónicamente y profanó el aire una carcajada mefistofélica cogió a leila de la mano largo de aquí bramó la joven y retiró bruscamente la mano historia ruin fin banca un cuento de navidad por antón chehov banca un muchacho de nueve años a quien habían colocado hacía tres meses en casa en casa del zapatero al ojín para que aprendiese el oficio no se acostó la noche de navidad cuando los amos y los oficiales se fueron cerca de las doce a la iglesia para asistir a la misa del gallo cogió del armario un frasco de tinta y un portaplumas con una pluma enrobinada y colocando ante él una hoja muy arrugada de papel se dispuso a escribir antes de empezar dirigió a la puerta una mirada en la que se pintaba el temor de ser sorprendido miró el icono oscuro del rincón y exhaló un largo suspiro el papel se hallaba sobre un banco ante el cual estaba él de rodillas querido abuelo Constantino escribió soy yo quien te escribe te felicito con motivo de las navidades y le pido a Dios que te colme de venturas no tengo papá ni mamá solo te tengo a ti banca miró a la oscura ventana en cuyos cristales se reflejaba la bujía y se imaginó a su abuelo Constantino empleando a la sazón como guardia nocturno en la casa de los señores Chivaref era un viejecito enjuto y vivo siempre risueño y con ojos de bebedor tenía 65 años durante el día dormía en la cocina o bromeaba con los cocineros y por la noche se paseaba envuelto en una amplia pelliza en torno de la finca y golpeaba de vez en cuando con un bastoncito una pequeña plancha cuadrada para dar fe de que no dormía y atemorizar a los ladrones lo acompañaban dos perros canelo y serpiente este último se merecía su nombre era largo de cuerpo y muy astuto y siempre parecía ocultar malas intenciones aunque miraba a todo el mundo con ojos acariciadores no le inspiraba a nadie confianza se adivinaba bajo aquella máscara de cariño una perfidia jesuítica le gustaba acercarse a la gente con suavidad sin ser notado y morderla en las pantorrillas con frecuencia robaba pollos de casa de los campesinos le pegaban grandes palizas dos veces había estado a punto de morir ahorcado pero siempre salía con vidas de los más apurados trances y resucitaba cuando lo tenían ya por muerto en aquel momento el abuelo de banca estaría de fijo a la puerta y mirando las ventanas iluminadas de la iglesia embromaría a los cocineros y a las criadas forzándose las manos para calentarse riendo con risita senil les daría valla a las mujeres ¿quieren usted un polvito? le preguntaría acercándoles la tabaquera a la nariz las mujeres estornurarían el viejo regocijadísimo prorumpirían carcajadas y se apretaría con ambas manos los hijares luego les ofrecería un polvito a los perros el canero estornudaría sacudiría la cabeza y con el gesto huraño de un señor ofendido en su dignidad se marcharía el serpiente hipócrita ocultando siempre sus verdaderos sentimientos no estornudaría y menearía al rabo el tiempo sería soberbio habría una gran calma en la atmósfera límpida y fresca a pesar de la oscuridad de la noche se vería toda la aldea con sus tejados blancos el humo de las chimeneas los árboles plateados por la escarcha los montones de nieve en el cielo miles de estrellas parecerían hacerles alegres guiños a la tierra la vía láctea se distinguiría muy bien como si con motivo de la fiesta la hubieran lavado y frotado con nieve banca y manijándose todo esto suspiraba tomó de nuevo la pluma y continuó escribiendo ayer me pegaron el maestro me cogió por los pelos y me tiró unos cuantos correazos por haberme dormido arrullando a su nene el otro día la maestra me mandó destripar una sardina y yo en vez de empezar por la cabeza empecé por la cola entonces la maestra cogió la sardina y me dio en la cara con ella los otros aprendices como son mayores que yo me mortifican me mandan por vodka a la taberna y me hacen robarle pepinos a la maestra que cuando se entera me sacude el polvo casi siempre tengo hambre por la mañana me dan un mendrugo de pan para comer unas gachas de alforfón para cenar otro mendrugo de pan nunca me dan otra cosa ni siquiera una taza de té duermo en el portal y paso mucho frío además tengo que arrollar al nene que no me deja dormir con sus gritos abuelito sé bueno sácame de aquí que no puedo soportar esta vida te saludo con mucho respeto y te prometo pedirte siempre a dios por ti si no me sacas de aquí me moriré te seré todo útil que pueda continuó momentos después rogaré por ti y si no estás contento conmigo puedes pegarme todo lo que quieras buscaré trabajo guardaré el rebaño abuelito te ruego que me saques de aquí si no quieres que me muera yo escaparía y me iría a la aldea contigo pero no tengo botas y hace demasiado frío para ir descalzo cuando sea mayor te mantendré con mi trabajo y no permitiré que nadie te ofenda y cuando te mueras le rogaré a dios por el descanso de tu alma como le ruego ahora por el alma de mi madre Moscú es una ciudad tan grande hay muchos palacios muchos caballos pero ni una oveja también hay perros pero no son como los de la aldea no muerden y casi no ladran he visto en una tienda una caña de pescar con un azuelo tan hermoso que se podrían pescar con ella los peces más grandes se venden también en las tiendas escopetas de primer orden como la de tu señor deben costar muy caras lo menos cien rublos cada una en las carnicerías venden perdices liebres conejos y no se sabe donde los cazan abuelito cuando enciendan en casa de los señores el árbol de navidad coge para mí una nuez dorada y escóndela bien luego cuando yo vaya me la darás pídesela a la señora Olga dile que es para Banca verás cómo te la da Banca suspira otra vez y se queda mirando a la ventana recuerda que todos los años en vísperas de la fiesta cuando habla de buscar un árbol de navidad para los señores iba al bosque con su abuelo Dios mío qué encanto el frío le ponía rojas las mejillas pero a él no le importaba el abuelo antes de derribar el árbol escogido encendía la pipa y decía algunas chirigotas acerca de la nariz helada de Banca jóvenes sabetos cubiertos de escarcha parecían en su inmovilidad esperar el hachazo que sobre uno de ellos debía descargar la mano del abuelo de pronto sacando por encima de los montones de nieve aparecía una liebre en precipitada carrera el abuelo al verla daba muestras de gran agitación y agachándose gritaba cógela cógela al diablo luego el abuelo derribaba un abeto y entre los dos lo trasladaban a la casa señorial allí el árbol era preparado para la fiesta la señorita Olga ponía mayor entusiasmo que nadie en este trabajo Banca la quería mucho cuando aún vivía su madre y servía en casa de los señores Olga le daba bombones y le enseñaba a leer y a escribir a contar de uno a cien y hasta bailar pero muerta su madre el huérfano Banca pasó a formar parte de la servidumbre culinaria con su abuelo y luego fue enviado a Moscú a casa del zapatero Alajín para que aprendiese el oficio ven abuelo ven continuó escribiendo tras una corta reflexión en nombre de nuestro señor te suplico que me saques de aquí ten piedad del pobrecito huérfano todo el mundo me pega se burla de mí me insulta y además siempre tengo hambre y además me aburro otrosmente y no hago más que llorar ante ayer el ama me dijo y me dio un pescozón tan fuerte que me caí y estuve un rato sin poder levantarme esto no es vivir los perros viven mejor que yo recuerdos a la cocinera Alena al cochero de Corca y a todos nuestros amigos de la aldea mi acordeón guárdalo bien y no me lo dejes a nadie sin más sabes que te quiere tu nieto Vanka Chukov fin